He visto el favor de Dios Conozco su misericordia Su fiel amor me restauró Todos mis pecados en la cruz llevo Él es mi Dios No hay otro igual Jehová Jehová Él está aquí Él vive en mí Jehová No es simplemente una imagen Que todos puedan tener Él es aquí Te dará su paz Tu culpa enllevó Tus pecados perdonó Él es mi Dios No hay otro igual Jehová Jehová Él está aquí Él vive en mí Él es mi Jehová Mi proveedor Mi sanador El cordero y el león Rey del universo Rey del universo Desiste a la muerte Dios nuestro libertador Jehová Jehová Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él vive en mí Jehová Él está aquí Él es mi Dios Mi proveedor Mi sanador Mi sanador Mi sanador El Cordero y el león Rey del universo, venciste a la muerte Dios nuestro libertador Mi proveedor, mi sanador El cordero y el león Rey del universo, venciste a la muerte Dios nuestro libertador Fai, 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 fai Como Él, como Tú, Señor Él está aquí, Él vive en mí Jehová 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 Él está aquí, Él vive en mí Él está aquí, Él vive en mí Jehová 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 Jehová